¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a Stephanie Biker. Hoy vamos a iniciar con la observación número 23, amigos. ¡Qué rápido! Te invito a que me regales un like, que me dejes un comentario, que te suscribas y aún todavía no lo has hecho para que no te pierdas del contenido. Amigos, porque al final del video vienen los saludos, amigos. Así que vamos a comenzar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué buen servicio! ¿La puedes agarrar? Ya está. Me dejaba. Eso no me lo esperaba. ¡Un resfeo! ¡Agárrate! ¡Agárrate! Esperamos. Vamos a meternos por aquí. Aguanta, ¿eh? Esperame. Aguanta. Aguanta, aguanta. Aguanta, vamos a ver. Amigos, vean al señor del carrito de basura. Le está costando muchísimo trabajo mover el carrito. O sea, lo quiere acomodar en la parte donde está el cemento, pero no puede, amigos. La verdad es que trae muchísima basura. Vamos a mandar bien derecha. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Sí, eso de control, nada más que haces la decoración de licencia. Ah, sí, claro. Muchísimas gracias. Miren, amigos, ahorita van a podar un árbol los de la Ciudad de México, ¿eh? Vean. Acá pusieron el lazo. Alguien está ahí arriba. No sé si se ve. Ahí viene el árbol. Ahí viene. Ahí vienen las ramas, ¿eh? Yeah. No se crean, esto es peligroso. Por eso del otro lado también nada más está circulando un carril porque ven cómo caen. Está cañón, mira. No sé si ahorita ya nos dejen pasar o todavía no, pero ahí vamos. Ah, miren, ahorita ya están barriendo para no ocasionar como un accidente o algo así. Oh, van a cortar la otra también. ¿Van a ver? Sí, sí. Y los de las motos desesperados. ¿Ven, muchachos, cómo andan? Vean, vean, vean. Ahorita donde les caiga un ramazo ahí en la cabeza hasta los va... Y a... Para si no es que hasta matar, amigos. Esas cosas piensan un buen. Ah, ya, ya no te digo que ya. Oh, ¿ven cómo caen las ramas? No manches. Ya, ya está. Órale. Vámonos de aquí. Adiós. ¿Cuánto preyes? No, vengo a ver cuánto cuesta. Ah, sí. Sí. Ah, ok. ¿Y está usted aquí? Aquí estamos. Se viene escuchando a mi número. Ah, ok. Espérame, déjame sentarme. A ver. ¿Tú la lavas y la marcelo haces? Sí, la lavo. A ver, Horacio, dígame. Ajá. Es para... ¿Dónde viene, Chicaña? De acá, de Ixtapaluca. Ah, pues, ¿quién? Para acá. Ah, bueno. Sí, porque es que ya está como... Ya se me venció. Cada vez están las patrullas. Sí, ¿no? Y ahí pusieron el operativo. Se agarran. Sí. Lo primero es que no abren. Ni sé cuándo vine a ver y no abren. No sé cuándo vine a ver y no abren. Ah, ok. Bueno. Pues, ¿cuándo me dijo? ¿Dos años cuánto? Dos años. ¿Y tres años? No sé cuándo. Ah, ok. Va. Esto es para comentarle. Se le voy a poner las marcas. Por ahí hay otro. Ahí está la... Sí. Ah, ok. Sí. Gracias, señor. Sí. No, no, no. No me diga. ¿Qué tal si es este? Falsa y después me voy a ir a la cárcel. Amigos, acaban de ver esto del señor. Fíjense, eh. Están cerradas las licencias. Y la verdad es que sí me urge sacarla porque ya se me venció con esto de la pandemia en octubre. Pero la verdad, hay un buen de operativos, amigos. Un buen, un buen, un buen. Y cada rata están par y par y te quieren sacar el dinero. La verdad. Pero ustedes lo acaban de ver, amigos. No están abiertos. No es que uno no quiera sacar su licencia, pero la verdad que la patrulla ahorita está como peor que la rata. Anda cazándote. De verdad, yo no sé si no agarran la onda. Pues no hay donde sacarlas, amigos. Ustedes dijeran, ¿no? Pues ya tienes un año, dos años. Bueno, oye, sí, también. No manches, no chingues, ¿no? Pero la verdad, oigan, se pasan. Y ahorita están las patrullas a todo lo que da. Pero acaban de ver el señor. ¿Ustedes qué harían, amigos? Si la irán a sacar con él, es más barata. ¿La confiarían con él? ¿No lo confiarían con él? Ahora sí que ustedes ponganme aquí abajito en los comentarios qué harían, amigos. Amigos, vamos a mandar saludos. En esta ocasión estoy en un puente súper, pero súper bonito. Donde aquí se ven las plazas. Ahorita vamos a bajar. Se ve súper, súper bonita la vista. Se me ocurrió ponerme aquí donde no estorbo. Y mandarles saludos. Los primeros saludos, amigos, van a ser para los de Instagram. Que son... El primer saludo es para Josemar. El segundo saludo es para Azab Abab y sus amigos de San Andrés. El tercer saludo es para El Moya. El siguiente saludo es para Francisco Santi. El siguiente saludo es para Alonso Trejo. El siguiente saludo es para Sarai y Abigail. El siguiente saludo es para Will 250. El siguiente saludo es para Miguel Ángel. El siguiente saludo es para Pachi 220. El siguiente saludo es para Edgar Castro. El siguiente saludo es para Juan. El siguiente saludo es para Cristian de Michoacán. Así que ahora vamos con los saludos de Facebook, amigos. El primer saludo es para Jesset Samu Reyes. El siguiente saludo es para Pablo Vargas Morales. El siguiente saludo es para El Betillo. Es de Morelia, Michoacán. Un gran saludo hasta allá, amigos. Amigos, esos son los saludos. Espero que les haya gustado. No se les olvide regalarme un like, suscribirse. Así que nos vemos en el siguiente video.